Amigos, una vez más nos encontramos en El Rubí, continuando con nuestro reportaje, donde ya hemos visto la poca vergüenza, la corrupción, el poco interés y el importamadrismo del gobierno de Francisco Vega de la Madrid, donde han mentido inclusive a la prensa, a nosotros, que traen de comer tres veces al día, que dan 15 mil pesos, que no duermen en la preocupación y quisieran llevarse las familias a donde vive Kiko Vega, pero no cabe. Es un problema realmente grave lo que este tipo, este sujeto, este criminal de Baja California, y no porque haya matado gente, sino por el proceso que lleva, pueden morir de coraje, de hambre, de miseria, de poca vergüenza, y cada vez que van a México a otro lugar, dicen, soy de Baja California, donde gobierna un administrador, pero de su familia y de sus cuates, y no hay más vergüenza que decir que sí. Me encuentro en lo que se presume podría ser un espacio donde se convive la gente para comer, y, pues por ahí comen lo más rico que les manda el gobierno. No sé si ustedes me pueden pasar la olla, ¿sí? Esto es lo que les mandan las tres comidas al día. Es soya, es soya, papas, zanahoria, y la verdad, con un olor exquisitamente apestoso. No sé si esto sea la comida que le dan a los presos, o esto es menos de lo que les dan a los presos, porque ahí se comen tres al día. la señora la señora no nos merecemos esta comida la señora de la Rosa Naya quien atendió al señor Iván de la de la asociación no gubernamental de derechos humanos internacionales dijo que comían tres veces al día es lo que mandaba el gobierno además dijo que se le estaban dando sus 15 mil pesos pues vamos a hablar para taparle la boca a esta señora que quiso ser diputada federal y se decebó pero su hermano como son cargos de familia su hermano va para allá estamos con la señora quien nos puede hablar una pregunta una pregunta que todos hablen no se echen la bolita porque todos son afectados venimos de lo lejos para escuchar nada más una persona señora díganos mire quien es usted yo me llamo María del Pilar está usted este afectada si en donde quedaba su casa mire mi casa ahorita no se ha caído pero soy afectada porque soy incomunicada porque no puedo salir a trabajar porque los malandros me pueden robar mi casa no hay vigilancia hay una vigilancia muy escasa nos habían prometido a la delegada que ¿cuál es su nombre? mayor la delegada se llama Lupe ¿lupe qué? barrón ¿de dónde es su delegada? de aquí de San Antonio de los Buenos que es una delegada nomás de aparato que le vale madre exactamente ella no habla ella no opina ella no nada ella ahí está nomás y no dice nada yo soy muy molesta porque ahorita tengo que ir a trabajar yo soy una persona de 60 años tengo 8 clavos en un pie y 8 en mi mano yo tengo que ir a trabajar ¿sabe por qué? porque el pendejo disculpen la palabra del rito que es el de protección civil vino y me asustó y me dijo que me tenía que salir de mi casa fui y pedí 400 dólares prestados para pagar una renta y a los 3 días vino y me dijo que ya me tenía que no que no había peligro entonces yo me quedé con esa deuda yo tengo que ir a trabajar y conseguir para pagar eso porque debo de pagarlos porque yo los pedí prestados no me lo regalaron después de 3 días vino y pone una una corromonía amarilla que no había peligro y no me podía dar el apoyo de 15 mil pesos así de fácil nomás por sus pantalones del señor rito digo que no entonces ya me quedé yo con la deuda estoy afectada ¿sí o no? tengo que ir a trabajar para pagar algo que tuve que sacar que no tenía en ese momento y ¿dónde está el gobierno? no sirve para nada el de protección civil otro orarte otro el rito el rito que nomás viene como tonto igual o van a sus empleados y ¿qué hacen? nomás venir a asustarnos a las 10 de la noche que estaba muy peligroso que se iban a caer a nuestras casas que nos teníamos que salir otro día viene y pone una estícara roja que nos teníamos y ahora usted viene y pone el amarillo que no que no hay peligro ¿usted cree eso sea justo? ¿eh? ¿usted qué los puede decir señora? ¿cuál es su nombre? otra cosa otra cosa vino uno un tonto que es otro tonto de la delegación que tenían que hacer aquí 15 hoyos aquí en esta calle que no lo íbamos a permitir que para hacer el estudio como no lo permitimos ¿sabe que él quería? abrir aquí la calle para que se cayeran estas casas que aún no se han caído eso es lo que él quería ahí están marcados ahí adelante están marcados eso es lo que él quería venían a abrir 15 hoyos aquí en esta calle que está buena ¿para qué? para que se cayeran estas otras casas ¿y quién se iba a construir después? exactamente ¿quién va a construir como las que se cayeron? eso quería hacer el otro el le querían echar le querían echar la culpa al agua a la sed por eso querían porforar los tubos del agua para que dijeran que supuestamente el agua fue la culpa el Lomelí que es de Alejandro Lomelí ahora ya dice que no se ocupe el estudio estamos esperando el dictamen ahora ya nos dijo Lomelí que no se ocupe el estudio entonces ¿quién de ustedes escucharon las detonaciones más de 30 detonaciones simultáneas? yo ya escuché también ¿sí? porque ya vive hasta mera barba yo incluso yo pensaba que era ¿cuál es su nombre? mi nombre es Juana Murillo vengase para acá díganos mi nombre es Juana Murillo y yo escuché esas detonaciones en diciembre nosotros pensamos que era como como era Navidad Navidad y para el 12 de diciembre que se celebra el día de la 10 de noviembre pensamos que era eso y no eran detonaciones que estaban ellos poniendo y ¿qué pasó? pues que al siguiente mes que es enero empezaron a haber grietas empezaron a haber grietas entonces él tiene que responder sobre todo esto ahora yo yo soy una de las afectadas porque no tenemos calle soy de la reforma y no tenemos calle entonces yo soy aceptada ¿por qué? porque yo también no he ido a trabajar ¿se le cayó la casa? no no se me ha caído la casa no tengo acceso no tengo acceso para subir para mí tiene que bajar por unas escaleras ya venimos sí y yo estaba trabajando y dejé de trabajar y ahorita pues yo necesito también la ayuda ¿a quién se le cayó su casa? yo se me cayeron dos dos lotes con obra negra pero a mí yo no he recibido nada de apoyo 15 mil pesos no dijeron que le están dando 15 mil pesos por casa y me dijeron que yo no voy a agradecer apoyo que mi lote es el 95 y el 88 se me fue también ajá son las tres comidas que hacen y esto es el dinero que han entregado usted tiene que decir al respecto yo estoy enferma tengo diabetes hipertensa y incluso ando enferma y así sin modo que me estoy aguantando para que se apoyen sí sí buenas tardes yo soy Apolinar García y sí fui soy uno de los afectados y fue donde empezó el problema y mi casa está alrededor de 60 65 metros allá abajo y no tuve la oportunidad de sacar nada y la verdad que ha sido muy triste y yo también como muchos también moralmente he sido afectado me he sentido muy mal ya había dicho el señor que mucha gente estaba afectada moralmente pero otra de las verdades es que se ha muerto ya gente van alrededor de cuatro personas que por la nostalgia de perder sus sus casas de que el gobierno no ha respondido nada las personas ya se nos fueron ya se murieron ¿Una día se suicidó? sí no pues no sabemos la verdad eso sí se dijo que se suicidó la verdad la familia no ha hablado ni ha dicho independientemente de los huertos hay una situación muy grave amigos amigos de México amigos de Mexicali de Mexicali TV edición 24 periódico 1 más 1 donde estamos vamos a transmitir la rap en vivo para México Radio Bamba tenemos 7 medios de comunicación donde queremos dar a conocer esta situación donde un gobierno del estado pues en este momento el propio ahí traen la comida un gobierno del estado difícil de tener ¿puedes firmar en qué trajeron la comida? sí claro no 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 La unida La unida Uy ahora si alcanzamos plato Ahora si alcanzamos plato Desachable Pues siempre les hemos traído Nooo Como no esta semana pasada Cuando estaba allá llevando Estamos hablando de aquí Bueno de aquí les hemos traído Esta es la comida para Mira esto es lo que usan ellos de platos Esta es la comida Pero Pero esta es la cantidad De que traen Para los tres días 150 personas Para tres comidas Estas son las 150 Platos que mandan 250 comidas Son dos Dos cubetas Tranquila Estamos trabajando Esto es en blanco y negro Esto es para 150 personas Claro que no Esto que es eh Caldo Agua con verdura Señores les comento que de acuerdo Que estoy metiendo aquí Aquí da la verdura Exacto Y lo demás es pura agua Exacto Se ven llenas Se ven llenas Pero al último Aquí viene la verdura Y lo demás es agua Esto comen niños Sí Hombres, mujeres, ancianos Todo Todo Eso es en general para todos Eso Ahora nos fue bien Ahora gracias nos fue bien trajeron pollo Con todo No el pollo Yo no lo dejo Es el caldito por lo menos No, espérense No lo quedan Esto es el pollo que mandan Miren nada más Uno pellejo Uno pellejo Uno pellejo Digo que lo recogen en diferentes tiendas Que las tienen tiradas Cárceles que todos podrán Echase Ya que sabes No, es que Es una vergüenza señores Lo que esta haciendo Este señor gobernador Sí Pero que tal Yo pienso que si La mitad de sus funcionarios Este es el absurdo Se fueron de vacaciones Con lo que van a gastar la mitad de sus funcionarios Reconstruen la mitad de Rubí Sí Claro Señores Una vez más Y Fernando les dice Que mala onda Son unos cabrones Gracias Es todo ¿Alguien más que declarar? No, es todo Pues nada más para hablar Yo si quisiera decirles Que muchas gracias Por toda la atención que nos han puesto El gobierno Que ha sido nula Voten por el PAN Sí Voten por el PAN Voten por el PRI Voten por el PAN y por el PRI Ahí sigan dando el voto Al PRI y al PAN Ahí viene Jorge Ramos Que es otro ratero Ahí viene para otro puesto Voten por Ramos Para que estemos peor Ahí viene por otro puesto Ramos Más que nada los invitamos A todos los partidos políticos Que vengan por nosotros Para que vayamos a votar por ellos Y que vengan con esa mente Con esa fuerza que han venido a visitarnos A ayudarnos Gracias Amigos gracias por estar con nosotros Fue un reportaje de varios lugares Agradezco a Ceci de Blanco y Negro Que estemos con nosotros Agradezco a Iván Gracias Este se va a publicar En la tarde en el noticiero A las 5 de la tarde en el noticiero En el Cádiz TV Vamos a manejarlo en Radio Bamba Vamos a manejarlo para el 1 más 1 En un rato más No tardamos No tardamos No tardamos Más de media hora De empezar a transmitir A nivel nacional En radio y televisión en México Vamos a tener las portuguesas Son 1152 Ya vamos a transmitir en Blanco y en Radio Bamba Y de ahí transmitimos En el 1 más 1 de México .com Gracias amigos Nos vemos Pues mañana en mi programa En edición 24 Hoy veremos estos trabajos Y como digo Nos vemos mañana Si Dios lo permite Y mis enemigos Que cada día son más Y hoy más Lo permiten Gracias Gracias Aplausos